Este vehículo fue presentado por Alphacar como un todoterreno apto para uso ciudadano. Uno de los aspectos más impactantes es la gran agresividad que tiene en el frente y la pintura en dos tonos. En la parte trasera se destaca una banda reflectante que une los juegos de luces de ambos lados. En el panel de la puerta del conductor se ubican los comandos de los levantavidrios, el cierre centralizado y la regulación de los espejos retrovisores, mientras que sobre el costado izquierdo del panel encontramos el control de velocidad crucero y el bloqueo del diferencial trasero. Lindísimo interior, Rubén, todo en marrón y beige para cambiar un poco el gris y el negro habitual de todos los autos. Tiene una buena posición de manejo, me contaba usted. Sí, se trabaja en una buena posición de manejo, aunque se extraña que no tenga la regulación en altura de la butaca. Y apoyo lumbar tampoco tiene. Bueno, usted lo está viendo, tiene ahí una pequeña consola en la parte central que incluye voltímetro, manómetro de aceite, brújula e indicador de temperatura exterior. Un poco más abajo encontramos los comandos de la climatización y la radio con reproductor de discos compactos más un portavasos. La nativa, como todo terreno, tiene dos palancas, una para la caja de cambios y otra para seleccionar el tipo de tracción. El techo es corredizo. En el baúl los respaldos de los asientos traseros son rebatibles por tercios y debajo del piso del baúl. Esto es un tema interesante, cuando tiene como esas bandejas para poner... Para poner cosas no muy altas. Herramientas, por ejemplo. Herramientas. Ya que hablabas de los respaldos traseros, se regula la inclinación del respaldo, cosa nada habitual en los autos. El motor es un V6 longitudinal con una cilindrada de 2.972 centímetros cúbicos, árbol de leva a la cabeza, 4 válvulas por cilindro, inyección electrónica y 177 caballos. En ruta 100 kilómetros por hora supera los 11 kilómetros por litro, cosa que pienso que es muy bueno un 3 litros que eroga... Es bajo consumo. Sí, sí, sí. A fondo consume lo que otras 4x4 consumen en ciudad andando normalmente. Ah, muy bueno. 3,8 kilómetros por litro, un consumo alto, pero esta lo hace a fondo, las otras lo hacen andando normalmente en ciudad. Y en ciudad consume 7 kilómetros y fracción por cada litro. ¿Velocidad máxima fue de 179 kilómetros? 179 kilómetros, sí. Es muy bueno también, ¿no? Sí, sí, seguro. La suspensión delantera es independiente, con brazos dobles oscilantes, tiene barra antirrolido. Atrás encontramos... ...longitudinales y barra. La dirección es de Piñón y Quirmallera, conservo asistencia hidráulica, pesan 1.784 kilos, el precio final de la nativa es de 47.400 pesos. Contame un poco en estos caminos de Córdoba, bueno, tu opinión de cómo anda. La suspensión trasera es bastante rígida, cumple bien sus funciones. Quizás la suspensión delantera sea un poquito blanda, pero de todas formas el desempeño fue perfecto. ¿La caja? La caja es muy normal, con la particularidad que la caja reductora, que normalmente son bruscas, y a veces uno no sabe si entró la baja o no, acá el funcionamiento es perfecto, muy preciso. Bueno, le diste duro a esta, ¿eh? Sí, realmente, quizás impresione más de afuera que de adentro, ¿no? Pero la exigimos muchísimo.